Vamos con las seis claves que pueden explicar por qué la invasión de Ucrania por parte de Rusia puede fracasar y por lo tanto lo que vamos a hacer es irnos al otro lado de la ecuación que vimos ayer. Esto no quiere decir que todas las claves que hemos visto vayan a operar individualmente porque en realidad, además de que existen otras variables que obviamente yo no he tenido en cuenta, todas ellas van a interactuar entre sí de forma dinámica, cambiando a lo largo de todo el conflicto y produciendo posibilidades de que el resultado final favorezca a Ucrania o favorezca a Rusia en un mayor o menor grado. De manera que el resultado obviamente tiene un alto grado de incertidumbre, pero además esa incertidumbre también afecta a las formas en las que acabará produciéndose el resultado final de este conflicto. Pero no os entretengo más. ¡Vamos a verlas! Por empezar de la misma forma que empecé ayer, creo que podríamos atacar primero la cuestión económica. Como es algo de lo que ya he hablado bastante en el canal, creo que sería bueno profundizar un poco más y lo que son las explicaciones propiamente económicas que nos pueden hacer entender cuál es la amenaza que las sanciones en general ciernen sobre la economía rusa. Fijaos que en ningún momento me he referido al enorme choque económico que está sufriendo Ucrania, porque igual que Rusia tiene una ventaja, Rusia la tiene en las exportaciones de materias primas para sostener el esfuerzo bélico y Ucrania cuenta con el músculo económico de muchos vecinos que están dispuestos a ayudarle, entregándole todo lo que necesita para la acción. Así que vamos a hablar primero de la contracción económica y de la inflación que se están produciendo ya en Rusia y que se van a ir profundizando a lo largo de los dos próximos trimestres. Fijaos que esta no es una opinión mía ni que surge exclusivamente del FMI, del Banco Mundial o de cualquier tipo de institución económica occidental, sino que es una afirmación que hemos escuchado en boca de la gobernadora del Banco Central ruso, porque Elvira lo que hizo fue un discurso, y también lo hemos leído en declaraciones del ministro de Finanzas ruso. Por lo tanto, la hipótesis de que habrá una recesión no es arbitraria, sino que es algo que todos los análisis dan por sentado y que tiene una altísima probabilidad de ocurrir. Es cierto que las horquillas que se están manejando acerca de cómo de profunda vaya a ser esa depresión son diferentes. Hay las instituciones occidentales que tienen una horquilla que puede ir entre el 8% y el 16,5% de recesión económica este año, es decir, de contracción del PIB, del PIB, y están las rusas que se mueven entre el 6% y el 8%, y alguna que llega al 10%, como la que originalmente dijo a finales de marzo el Ministerio de Finanzas. En un vídeo anterior os decía que existen varios canales o formas en las cuales el efecto de las sanciones puede acabar aterrizando sobre la economía rusa. Es decir, cómo las sanciones pueden afectar a las acciones económicas que realizan tanto consumidores rusos, como empresas rusas, como el gobierno ruso. Y en concreto se hablaba del canal que va a afectar a la economía interior, la economía doméstica rusa, y ese canal estaría movido por la incertidumbre. Si los consumidores perciben que el futuro se está poniendo negro, lo más sabio que pueden hacer es ahorrar, y por lo tanto demorar cualquier tipo de gasto que sea importante, esperando a que obviamente en un momento futuro las cosas vayan mejor. Eso llevará a una reducción de la demanda de bienes en el presente, y teniendo en cuenta que el consumo es uno de los factores más importantes, que introducimos dentro del cálculo del Producto Interior Bruto, cualquier variación del consumo va a afectar mucho al PIB. Si la gente deja de comprar, los empresarios además dejarán de ingresar, y por lo tanto las cosas no irán bien. Una primera estimación es que el consumo interno de Rusia podría caer entre un 11 y un 15%, y aquí estoy tomando datos de lo que piensa el Banco Central ruso, y de lo que piensa también, en realidad, el FMI. Pero, como os advertía también en otro vídeo, el comportamiento de los empresarios también se verá comprometido, y también decidirán postergar cualquier decisión de dedicar sus esfuerzos económicos a nuevos negocios. Desafortunadamente para los países, cuando se producen situaciones de incertidumbre, y la previsión es una recesión, la inversión suele sobre-reaccionar, como también os decía. Se podría decir que los empresarios son mucho más miedicas que los consumidores. Por ejemplo, en la crisis de 2008, la inversión se redujo nueve veces más en España de lo que se redujo el consumo. No vayamos tan lejos en lo que vamos a suponer de la inversión, y en estas circunstancias especialmente inciertas, porque no sabemos cuánto va a durar el conflicto ni cómo de fuerte van a golpear las sanciones, supongamos que los empresarios deciden reducir la inversión tres veces más de lo que se reduzca el consumo, y eso nos pondría en una horquilla de reducción de la inversión de entre el 30 y el 40%. Pues bien, la caída de estos dos elementos sería la que explicaría que el PIB puede caer por encima del 10%. Fijaos, en Rusia el consumo supone entre el 45 y el 50% del PIB, y la inversión está alrededor del 25%, en concreto en 2020 fue el 24%. Así que veis que el impacto sobre el PIB sería relativamente pequeño cuando cambia el consumo, que es una partida relativamente grande, porque suponemos que va a cambiar poco, bueno, poco, un 10%, y en el caso de la inversión pasaría que, aunque es relativamente pequeño, un 25%, su caída va a ser muy grande. Por lo tanto, estas variaciones van a explicar que la economía rusa va a sufrir una recesión muy grande, quizá más cerca del 16% que del 6%, y se van a cerrar empresas, va a aumentar el desempleo, y esto va a afectar a la capacidad recaudativa de la hacienda pública rusa. Y es cierto que Rusia podría tratar de resolver estos problemas pidiendo prestado en los mercados internacionales, pero gran parte de las sanciones que se han establecido, especialmente por los Estados Unidos, están destinadas a que Rusia no pueda acceder a los mercados de ahorro, por lo tanto, para que no pueda obtener préstamos para solventar el problema. Y eso que el peso de su deuda pública respecto del PIB apenas alcanza el 20%, con lo que, en caso de una recesión como la que creemos que se va a producir, podrían solucionarlo vía endeudamiento público. Y luego hay otros aspectos que yo creo que son interesantes de tratar. Es evidente que al Banco Central ruso le han funcionado las medidas que tomó para tratar de evitar el desplome del rublo, que se produjo inicialmente con la congelación de los activos del Banco Central ruso. Pero lo ha conseguido sencillamente evitando que se produzcan transacciones, es decir, que los rusos puedan tomar la decisión de tomar sus ahorros y mantener su riqueza en vez de rublos en moneda extranjera. Para esto valen los controles de divisas. Y por otra parte, sabemos que la cantidad de transacciones de rublos en los mercados se ha reducido enormemente, lo cual, combinado con la cantidad de divisas que entran en Rusia por las exportaciones de productos energéticos, permiten que el Banco Central de Rusia intervenga en los mercados, es decir, compre rublos con las divisas, haciendo que el precio del rublo suba rápidamente. Pero atención que el rublo demasiado apreciado también encarece las exportaciones y es un incentivo para que los compradores europeos busquen otras fuentes energéticas. Con lo cual, al final, las autoridades rusas tendrán que soltar un poco esa apreciación que se ha producido. Pero es que en realidad el rublo se depreciaría enormemente si los controles de capitales se quitaran y la gente pudiera comprar divisas extranjeras en Rusia libremente. ¿Por qué? Pues porque en Rusia hay una inflación que es mucho más alta de la que hay fuera de Rusia. Los precios en marzo estaban en un 16,7% en Rusia y en la eurozona en un 7,5%. Es decir, en condiciones normales los empresarios rusos estarían intentando conseguir productos fuera de sus fronteras para importarlos porque son más baratos. Y por lo tanto estarían ofreciendo rublos en los mercados internacionales para comprar moneda extranjera y adquirir esos bienes. Y ese incremento de la oferta de rublos en los mercados haría que el precio del rublo adquiriera su verdadera dimensión. Es decir, tendría un precio mucho más bajo del que ahora mismo existe porque el Banco Central de Rusia lo soporta. ¿En qué nivel debería estar el precio del rublo más o menos? Bueno, yo ya dije en algún vídeo que estimaba que a finales de año y si no hubiera controles el rublo posiblemente cotizaría 110 rublos por dólar. Pero hay otros autores que piensan que incluso hoy debería estar en 120 rublos por dólar. Y como seguramente saben mucho más que yo pues en fin, les daremos la razón. Una segunda clave relacionada con la anterior, con la cuestión económica es la de las sanciones occidentales a la exportación de repuestos y maquinaria. Eso que yo he llamado las autosanciones porque al final lo que están haciendo es que Occidente impide a sus empresarios que puedan ganar dinero vendiendo productos a Rusia. Cosa que seguramente además les debió costar enormemente conseguir esos mercados. Pero bueno, esto es otra cosa. Es un atentado contra la propiedad privada pero no nos vamos a entrar por ahí. En cualquier caso, y como ya hemos visto en las tablas del Observatorio of Economic Complexity, sabemos que por lo menos en 2020 del 12 al 14% de las importaciones totales rusas eran maquinaria necesaria para el funcionamiento de las empresas que venía de Occidente o de aliados. De tal forma que ahora las factorías rusas van a tener más difícil su trabajo. Alguno de vosotros dirá que bueno, existirán muchas alternativas fuera de las fronteras rusas para poder conseguir esos productos. Pero no es tan sencillo encontrar recambios concretos de automóviles, por ejemplo, y ya no digo de recambios específicos de maquinarias muy concretas. Por ejemplo, en países como China. Es cierto que no digo yo que los chinos no sean capaces de hacer magníficas copias de todas estas cosas y hacerlas con cierta velocidad. Pero ya os expliqué ayer que el comercio chino con Rusia y con todo el mundo en realidad se está reduciendo por culpa de los confinamientos a los que las autoridades están forzando a la población. Es por eso que lo más probable es que los rusos tengan que iniciar un camino de sustituciones de todo ese capital que no es tan fácil ni rápido de realizar. Ya hemos escuchado a las autoridades rusas hablar precisamente de esto, de hacer sustitución de importaciones y desarrollar mercados interiores en los cuales se produzca todo lo que ellos necesitan. Pero esto tarda tiempo, exactamente igual que le pasa a los países occidentales, dependientes de la energía rusa. Construir las infraestructuras que les permitirían deshacerse de la dependencia a los europeos y de conseguir los nuevos bienes de capital a los rusos no es algo rápido. Y esto es algo a lo que las autoridades rusas tienen especial miedo y creen que va a ser el factor principal que va a estar detrás de la mayor parte de la contracción económica a medio y largo plazo. Porque si las sanciones duran, la reconversión de la economía rusa a otro tipo de bienes de capital va a ser muy compleja y va a durar mucho en el tiempo. Como por ejemplo ocurrió en la reconversión industrial de España. Ahora bien, estas dificultades de importar ciertos bienes de maquinaria pueden introducirse como un factor negativo para la guerra porque impidan producir, por ejemplo, tanques o aviones o misiles. Quizás no la munición. Es decir, impidan producir todo lo necesario para seguir manteniendo el esfuerzo bélico y sobre todo el impulso de las ofensivas. Y es por aquí por donde la economía puede afectar a los intereses de Vladimir Putin en su contra. El resto de los problemas económicos van a afectar a Rusia en el medio y largo plazo generando, creo yo, una decadencia del país que puede durar mucho tiempo y que se puede prolongar a lo largo de varios años después del que el conflicto militar ya esté resuelto. Es en este sentido en el que en alguna ocasión he dicho que Putin en mi opinión se ha equivocado gravemente y que le hubiera convenido especialmente que el conflicto se hubiera resuelto con velocidad a través de una guerra relámpago porque entonces podría haber reconstruido sus relaciones con Occidente desde una posición de más fuerza. Yo ahora mismo no veo que eso vaya a ser posible hacia el futuro y por si no se ha entendido adecuadamente lo que creo es que en el futuro la posición de Rusia va a ser de una mayor debilidad. Un tercer factor que creo que es el más desequilibrante de todos ahora mismo y que creo que está muy por encima del efecto de las sanciones en cuanto a su capacidad de hacer daño a la ofensiva de Putin es el del suministro de armamento pesado a Ucrania. Este factor sí que puede cambiar el juego y dar la posibilidad a Ucrania de tomar la iniciativa en algunos frentes y producir contraofensivas. Biden firmó ayer o antes de ayer una ley de paraceleral en envío de ayuda militar a Ucrania y ha suspendido los aranceles al acero ucraniano que estableció Donald Trump. Es una ley parecida a la ley de préstamo y arriendo de Roosevelt de 1941 que este promulgó para apoyar a los aliados en la segunda guerra mundial entre ellos a la URSS a la que benefició con préstamos que extendieron a 11.000 millones de dólares de aquella época. Más de 400.000 jeeps y camiones 12.000 blindados 7.000 tanques y encima Biden consigue del Congreso más dinero del que pide. Pidió 33.000 millones y el Congreso le ha dado 40.000 para ayudar a Ucrania del cual el 10% va a ser para alimentos pero el resto va a ser para ayuda militar. Es cierto que como en aquella ocasión la ayuda militar no va hasta el final por ejemplo en el caso de los soviéticos estos nunca consiguieron de Estados Unidos bombarderos pesados y que se tuvieron que conformar con los pocos Peltiakov P-8 que poseían y en este caso los Estados Unidos no les van a dar ni aviación ni tanques de última generación como seguramente necesitarían. El Institute for Strategy and Policy ha publicado una lista larguísima que está actualizada a 3 de mayo de 2022 de todo lo que se está enviando por lo menos de todo lo que se sabe que se está enviando porque es cierto que existe mucho conocimiento acerca de qué tipo de armamento pesado puede llegar pero no exactamente de la cantidad. Sin embargo sí sabemos lo que los ucranianos han pedido porque lo hicieron público y aquí os voy a dar un par de ejemplos para no marear aquí al personal que supongo que tenéis ya mucha información en los canales correspondientes por ejemplo Cosas Militares de Yago Rodríguez o el de Jesús Pereztriana por citar a dos prestigiosos colegas con los que me codeo y así pues nos hemos enterado que Ucrania ha pedido 100 unidades de sistemas de lanzacohetes y veo que los checoslovacos les han enviado sistemas RM-70 una versión del BM-21 Grad que no sé lo que es pero no se sabe el número y en cuanto a piezas de artillería han pedido 300 unidades y Estados Unidos les ha prometido 90 de los famosos M777 de los cuales sabemos que han llegado a la mitad y sabemos también que los australianos les han prometido 6 y los canadienses 4 más y a partir de ahí la lista es infinita incluye munición diversos tipos de tanques generalmente variaciones del T-72 una variedad grande de blindados que creo que van a ser una pesadilla para los mecánicos ucranianos y todo tipo de lanzamisiles que ya existían incluidos misiles antibarco que el Reino Unido ya ha expedido una primera tanda en abril y lógicamente todo esto puede favorecer que Ucrania realice contraofensivas como las que la que está ahora mismo protagonizando alrededor de Kharkov y que sabemos que está empujando a los rusos hacia su frontera por otra parte es cierto que los rusos sabiendo esto están empeñados en tratar de impedir que esos envíos lleguen a Ucrania y parece que de esto se tratan los ataques que Rusia está produciendo en la Bessarabia es decir en las zonas de Ucrania más próximas a Rumanía y a Moldavia puesto que es por aquí por donde parece que está entrando una gran cantidad del material bélico o con el esfuerzo por ejemplo de Rusia de tratar de bombardear nudos de comunicaciones vías ferroviarias puentes y en fin y todo lo que pueda transportar este tipo de armamento una cuarta clave que juega en contra de Rusia es el trabajo de información e inteligencia aportado por Occidente y en especial por los ojos que tienen los Estados Unidos por encima del terreno no quiero decir operativamente en el terreno físicamente que le tetos a ver sino por sus sistemas de radares aéreos radares de tierra y sobre todo los sistemas de satélite que combinados con la experiencia bélica de Estados Unidos son quizá la herramienta más potente que están utilizando los ucranianos en esta guerra como creo que ha quedado bastante demostrado de hecho a lo largo de esta semana diversos periódicos de Estados Unidos como el Washington Post o el New York Times se han hecho eco del beneficio que han obtenido los ucranianos tanto para hundir el famoso crucero Moskova o Moscú como queráis decirlo como para atacar los centros de mando móviles rusos lo que ha provocado la muerte estimada de 12 generales rusos aunque lo más importante en mi opinión ha sido que les ha dado una ventaja enorme para atacar y romper las cadenas de suministro en las ofensivas rusas y hacerles perder una enorme cantidad de recursos humanos y materiales que han retrasado las ofensivas incluso hasta hacerlas fracasar como ocurrió en los alrededores de Kiev una quinta clave es que teniendo en cuenta que la ofensiva fundamental e importantísima para Putin se ha localizado en el este de Ucrania y en concreto en toda la franja de terreno alrededor de la frontera del Donbass nos encontramos con que toda esta región está enormemente fortificada sabemos que la guerra comenzó en 2014 y que el conflicto ha ido atenuándose a lo largo del tiempo pero no ha terminado en toda esa región y ni tampoco ha terminado el proceso de minado y blindaje de toda esa frontera se comprueba ahora la efectividad de esas medidas porque están impidiendo el progreso de Rusia en su intención de embolsar al ejército ucraniano en esta región del este una pista que he encontrado en la prensa porque no hay mucha información por lo menos yo no la he encontrado detallada sobre la cuestión es una noticia del 21 de junio de 2015 fijaos de la agencia rusa TASS en la que se hacía eco de las declaraciones del ministro de construcción regional ucraniano bajo el gobierno del expresidente Petro Poroshenko el famoso rey del chocolate y en la que se decía que se había acabado de construir una serie de estructuras de fortificación en el este de Ucrania y en la que se decía que se había acabado de construir una serie de estructuras de fortificación en el este de Ucrania que consistían en 300 unidades defensivas a lo largo de 600 kilómetros que reunían unas 12.000 estructuras de hormigón además el presidente Poroshenko añadía que se estaban construyendo estas estructuras de fortificación para prevenir la penetración enemiga en territorio ucraniano y que existía el plan de construir 1.500 kilómetros de trincheras y comunicaciones así como 8.000 puestos de artillería pesada más de 4.000 búnkeres y 60 kilómetros de vallas de espino y obstáculos pasivos supongo que para tanques pues imaginaos lo que habrá ocurrido desde 2015 hasta nuestros días sumándole a esto todo tipo de minado y todo tipo de fortificaciones y es esto lo que creo yo que explicaría la dificultad enorme que están encontrando los rusos para poder avanzar en la región y que en apariencia les habría hecho perder eso que llaman los militares el momento o el impulso y por lo tanto estar próximos a la culminación de la ofensiva pero bueno de estas cosas obviamente yo no puedo deciros mucho y la última clave la sexta clave que me parece especialmente interesante es la referente a la población hemos visto que las tropas rusas no han sido recibidas precisamente como liberadores pero además hemos de suponer que la destrucción a la que han asistido de sus ciudades esté generando un sentimiento antirruso muy profundo de tal forma que aunque logren invadir todo el territorio no parece sencillo que vayan a dominarlo a dominarlo en términos políticos ni que vayan a impedir que se produzcan episodios de insurgencia en esos territorios una fuente sociológica que es yo creo que la que más trabaja en Ucrania sobre el terreno es la empresa Rating Group que realiza estudios demoscópicos prácticamente cada semana para ir tanteando el ánimo de los ucranianos y os comparto algunos datos que yo creo que son interesantes según esas encuestas y como hayan sido procesadas el 92% de los ucranianos se identifican con esa nacionalidad y solo el 5% con la rusa pero es que ese sentimiento ha ido fluctuando se ha ido haciendo más grande a lo largo del tiempo era de un 82% en 2008 y ahora es de un 92% es decir 10 puntos porcentuales más y además empeoró la opinión que tienen acerca de los ciudadanos rusos especialmente los que viven fuera de sus fronteras pero también los que viven en Bielorrusia y esa dinámica ha ido empeorando a lo largo del tiempo como es lógico ha caído muchísimo la opinión de los ucranianos respecto de Putin y se ha incrementado la opinión que tienen del presidente polaco del presidente de los Estados Unidos del presidente británico del presidente francés del turco de los presidentes de los países bálticos ha caído mucho la opinión que tienen respecto de los alemanes a los cuales les ven en principio por el presidente actual de Alemania Sesteynmayer que fue el que propuso una solución a los acuerdos de Minsk y por lo tanto les ven como unos traidores en este sentido y después yo supongo que por su actitud respecto de las importaciones de energía rusa pero lo que es claro es que les han cogido un gato a Lukashenko y a Putin enorme en el caso de Putin viene además desde la crisis de 2014 si bien ya parece que ha desaparecido cualquier ucraniano que tenga simpatía por Putin según dicen estas encuestas y hasta aquí estas claves que como sabéis elegí el número 6 solamente de forma arbitraria pero que creo que pueden ser útiles para evaluar qué es lo que puede pasar con este conflicto en el futuro próximo y también incluso un poco más allá si dirigimos nuestra mirada al momento en el que la guerra termine comprender estas claves y otras añadidas que podéis plantear vosotros mismos y que podéis comentar obviamente luego en la sección de comentarios no implica que tengamos una respuesta acerca de lo que va a ocurrir pero quizá nos permita pensar mejor cuál puede ser la evolución de la guerra y cómo nos puede afectar y hasta aquí el vídeo de hoy que espero que haya sido útil a pesar de que ha sido más largo de lo habitual por lo menos de acuerdo a mis cánones y ya sabéis si os ha gustado pues tenedme en cuenta en vuestras herencias activad las notificaciones dadle al botón de like suscribíos al canal y esperemos que nos veamos muy pronto porque mañana hay geopolinómicos